¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! 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 Son tan regalos unos pero ahora son grandes. Pero ahora son bien pequeños. Bueno, ¿qué vamos a hacer con tanta muñeca en la casa? Ah, no sé. Bueno, está bien. Pero, ¿saben dónde pedirlas? ¡Sí! ¡En Liverpool! ¡Liverpool! Bueno, llamen y pidan unas mini bellies entonces. ¡Sí! ¡Ay, estas niñas! ¡Hola, Liverpool! ¡Queremos unas mini bellies! ¡Cuatro! ¡Toda la colección! ¡Para las hermanitas Cárdenas! Sí, ¿en 20 minutos llegan? ¡Ok! ¡Bye! ¡Mamá! ¡Sí, ya llegó el cartero! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya llegó el cartero! ¡Mamá! 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 ¡Ya llegaron! ¡Ay, qué rápido llegaron! ¡Excelente servicio! Hola, buenas tardes. ¿Buenas tardes? ¿Sí? ¿Las hermanitas Cárdenas? ¡Sí! Bueno, que lo disfruten, chicas. ¡Ya me ha pasado! ¡Uy! Pues, ¿qué pidieron, niñas? Se van a divertir demasiado. ¡Hasta luego! ¡Wow! ¡Vamos a ver cuál es todo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Súper! Yo quiero... ¡Uy! A ver... Ella es... Mira, ella es Mini Mua. ¡Qué bonito, mira! Tiene el color morado. Esta es Yomi Yomi. Este es... Sí, es Yomi Yomi. Tiene el cabello rosa. De seguro esta es tu favorita, ¿verdad, Marce? ¡Mini Boo! ¡Uy! Él es el niño, ¿verdad? ¡Es el único niño que hay! Sí, se llama Mini Boo. Y... Y esta se llama Mini Pink. Pinky, mira. Oye, trae su pañalito y su moñito. ¡Ay! Están bien tiernos. No creo que sean tan traviesos como dicen. ¡No sé! Chicas, acuérdense que ya los adoptaron, ¿eh? Son unos hermanitos y tienen que cuidarlos muy bien porque aquí dice que son traviesos. Ábranlos y cuando los abran tengan mucho cuidado. ¡Ok! Ok. Acuérdense que son sus hijitos. ¡Vamos! ¡Wow! Tiene popó. Popó café. ¿Qué se dice que es la popó café? ¿Ves? ¿De lista? ¡A extrañar! Chicas, ¿saben qué descubrí? ¡Sí! Miren. Se apretó la cabeza de giro y... ¡No! ¡Mamá, pero la muñeca ya no tiene cabeza! ¡No, Dani! Mira. Te voy a decir. Cuídame. Le vamos a poner estos polvitos. Y ahorita vas a ver qué va a pasar. Y los vamos a echar aquí. ¿Con cuidado? Sí, con cuidado. ¡Mamá, ya te saliste! Y ahora vamos a colocar otra vez la carcita. Checa a ver si no ha hecho popó. ¡Ay! ¡Ya hizo popó! ¡Hola, hermanos! ¡Niñas! ¡Me gusta estar en la tarea! ¡Ahorita siguen jugando! ¡Ok! ¡Hola, hermanitas! ¡Qué bueno que ya nos saqueron de las cajas y ya nos adoptaron las hermanitas cárdenas! ¡Yo tengo mucha hambre! ¿Ustedes? ¡Sí, hermanitas! ¡Yo tengo mucha hambre también! ¡Pero ya tenemos mucho tiempo que nadie nos adoptar! ¡Sí! ¡Qué bueno que las hermanitas cárdenas nos adoptaron! ¿Se hicieron cuenta que se llaman igual que nosotros, hermanitas? Tengo un plan, hermanitas. Creo que en la cocina hay un refrigerador con comida. Voy a ver si encontramos algún jugo y algunos fritos o algo, no sé, cualquier cosa para comer. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Voy a ir a la cocina a ver si encuentro comida. ¡Bye! ¡Bye, hermanitas! ¡Aquí hay leche y hay muchas cosas para mis hermanitas! ¡Mmm, qué rico! ¡Vamos a ver qué hay aquí! ¡Vamos a ver! ¡Aquí hay un jugo! ¡Muy bien! ¡Vamos a llevarles este jugo! 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 Hermanitas, espero que están veniendo la seda de sabrano ¡Qué padre! ¡Qué padre hermanito! ¡Qué padre! Muy bien, vamos a comer hermanitas Uy, está bien pesada Muy bien, ahora voy a ponerles un poquito de papitas ¿Qué hermanitas? ¿Cuántas quieren hermanitas? ¡Tú! 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 ¡Qué hermitas! ¡Hola hermanito! ¡Muy bien! ¡Qué bueno que nos encontraste papitas y juguito! ¡Qué bueno que les gustó hermanitas! Espero que las hermanitas Cárdenas no se den cuenta que les agarramos fritos y jugo ¡Ay mini Beli! ¡Qué te la veo con mi comida! ¡Ay hermanitas Cárdenas! ¡Pensamos que les salga la cuenta! Bueno, ¿podemos comer tíos también? ¡Sí! ¡Déjate a la fiesta de nosotras! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Están bien deliciosas! ¡Ay! ¡Pues qué bueno que les gustó hermanitas! ¡Y gracias por adoptarnos! ¡Recuerden que nosotros en Mini Belis somos muy buenos amiguitos de ustedes! ¡Ya vimos Mini Belis! ¡Y recuerden amiguitos si les gustó el video! ¡Dale manita arriba! ¡Comparte los amiguitos! ¡Y pica el canal! ¡Adiós! ¡Gracias por ver임! ¡Gracias!